Las autoridades de tránsito nacional contabilizan 1.021 colisiones, 17 fallecidos y 41 lesionados en la última semana. 142 municipios del país que representan el 93% del territorio nacional no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 1.021 colisiones, resultaron 17 personas fallecidas como ya decíamos y 41 personas lesionadas. De estas personas fallecidas, de las 17 que acabo de mencionar, 10 fueron conductores y los 10 casualmente son conductores de motocicleta, 4 pasajeros, 3 peatones. ¿Cuáles fueron las causas? Exceso de velocidad, estado de embriaguez, invasión de carril y desatender señales de tránsito. Asimismo aplicaron más de 5.000 multas a conductores. Se aplicaron 5.852 multas. En una semana, imagínense ustedes, casi 6.000 multas, principalmente a las que están relacionadas a las causales que provocan accidentes de tránsito con víctimas. ¿Cuáles son? Conducir en estado de heredad, exceso de velocidad, desatender señales de tránsito, invasión de carril y aventajar en línea continua. Se ocuparon 120 vehículos a conductores por conducir en estado de embriaguez y sin documentación de esto. Imagínense ustedes, 118 motocicletas y dos camionetas. La gran mayoría son motocicletas. 37 conductores de motocicletas en estado de embriaguez trasladados a las unidades policiales y 1.290 fueron multados por conducir sin casco de protección, que es tan importante para proteger la vida. En relación a la semana anterior, incrementamos en cuatro personas fallecidas, disminuimos en lesionados y en cinco las colisiones. Pero el factor más importante que es la persona fallecida, estamos incrementando. Para Noticias 12, Luisa Centeno.